Con eso está Matías Aguad, lo vamos a saludar nuevamente. Mati, ¿cómo estás? Así es, claro, aquí estamos en Plaza Independencia, en realidad frente a Casa de Gobierno por la calle San Martín para hablar con Raúl Castel, que es el coordinador del MIG Movimiento, que hoy se manifestó y que estuvo circulando por la calle San Martín y que ingresó a un supermercado, como estamos viendo acá, con algunas palas y machetes. Queremos preguntarle justamente a Raúl qué es lo que pasó, por qué ingresaron de esa manera y qué están haciendo acá. Buenos días. Bueno, buen día. Puntualmente, lo que hay es una situación entre el 70 y el 90% de desocupación. En Tucumán se ha terminado ya lo de la frutilla, lo del arándano. Hay ya los últimos días con el tema de la papa, no hay absolutamente nada de nada en toda la provincia y hay un nivel de hambre y miseria espantosa y hasta que no empiece de nuevo la temporada de la caña allá por abril, no hay ninguna perspectiva de nada. En ese marco, frente a la decisión del gobierno de suspender la entrega de alimentos a los comedores comunitarios y a los comedores escolares, le hemos pedido colaboración al Carrefour, se habló con la gerenta, y le hemos pedido para 5.000 familias de toda la provincia, de Tranca a Rumi, que haya ayuda y han tenido buena voluntad con ese tipo de cosas. La otra cuestión, lo de las herramientas de trabajo, tiene que ver con que el martes antepasado el presidente de la Nación, la vice y la ministra de Desarrollo Social de la Nación firmaron que de 10 obras públicas hasta 300 millones de pesos, 7 lo hacen empresas privadas y 3 lo hacen cooperativas de trabajo. Como nosotros somos cooperativas de trabajo, legalizadas, con su matrícula nacional y su personería, lo que estamos pidiendo es que entreguen trabajo, que entreguen trabajo, que entreguen obras y que se pueda tironear y pasar las fiestas. ¿80% dice usted de la población está sin trabajo? ¿De dónde sale ese estudio, ese dato? De 14 reuniones, desde el jueves hasta el día de ayer, en el Chañar, La Ramada, Tafí Viejo, San Miguel, Lules, Fama y Ya, Concepción, Trinidad, Alto Verde, Aguilares, Alverde, La Cocha y otras localidades que ahora no me estoy olvidando, cuando preguntábamos de ustedes, ¿quién tiene trabajo? Prácticamente no había nadie con trabajo fijo, no hay nadie. Cuando preguntábamos de ustedes, ¿quién tiene aunque sea 15 días al mes changa? A las perdidas había alguno y demás, pero ya se le terminaba con el tema de la verdura en Alto Verde o algo con la papa. ¿Por qué dice que el gobierno suspendió la entrega de alimentos? ¿A dónde? ¿A qué merenderos? A toda la Argentina, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, ya desde el 1 de octubre suspendieron la entrega de alimentos a la Nación. Y luego, y luego, saltó que con los planes sociales que manejan ellos a través de Emilio Pérsico, 253.000 personas estaban encriptas, estaban encriptas en el tema de... ...dólares, que 10.800 tenían coches cero kilómetros de los últimos 12 meses y 2.870 están muertos y además 39.000 tienen negocios habilitados. En vez de que los planes sociales se usen para cubrir a la situación de pobreza extrema, lo que han hecho los funcionarios del gobierno es repartir entre los punteros de ellos los planes sociales. Para declarar bienes personales hay que ganar más de 3 millones al año. Nosotros lo que estamos pidiendo, como el fiscal Marihuana ayer pidió que esa gente deje de cobrar esos 300.000, nosotros estamos pidiendo que 150.000 de esos planes se vuelquen en forma inmediata a Tucumán. ¿Le parece la manera de pedir la asistencia de entrar a un supermercado con los machetes, con las palas? Al parecer, quienes estaban en ese momento sintieron tensión y usted sabe todo lo que significa entrar a un supermercado cerca de diciembre en estos momentos. Fuimos casi a los besos con la gerenta del lugar, lo puede consultar con ellos. No, no, nada, ni entramos ni perturbamos nada, ni cosa por decir. Ahora, ¿hay compromiso? ¿Le van a dar? Sí. ¿Qué les van a dar? Hay cajas navideñas, o van a ayudar Carrefour. Ojalá que el resto de los supermercados de Tucumán y algunos que son bastante mala gente, como los de Gómez Pardo, también ayuden al pueblo tucumano, porque gracias al pueblo tucumano se enriquecen. ¿Pretenden seguir con esta metodología de ir a los supermercados a pedir alimentos? Hombre, lo que queremos resolver acá dentro y demás. No tenemos deseo de ir a los supermercados, pero si acá cierran la puerta a las necesidades de este pueblo, bueno, después que no vengan a llorar, hombre, después que no vengan a llorar. Van a irse ahora, ¿no? Acá se gobierna. Vamos a hacer la reunión con el Ministro de Gobierno, la Ministra de Desarrollo Social, y no sé si el titular del Instituto de Vivienda de Tucumán es hombre o mujer, con ellos a continuación de esta nota y gracias a la Gaceta. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Hasta ahí entonces la palabra de Raúl Castells, que detallaba cuáles han sido sus reclamos y qué los ha llevado a la calle en el día de hoy, en una jornada de manifestación de este movimiento.